El reto es un reto organizativo. Vamos a hacer solo campo de regata con 5 grupos, salidas de 110 barcos, entre comité y visor, y la verdad esperemos que así, todo y que es un elevado número de salidas, intentaremos pues a ver que podemos navegar el máximo número de pruebas. Los alianos son mi vida, así que espero que los salgan bastante bien en los próximos 4 días y que los salgan en el agua. Mi nombre es Julia Jacobsen. I am 11 years old. I came from Norway in Oslo. We were flying from Norway and then we go to Denmark and then here.